Llegamos a la casa, ¿sabe de quién? De la señora Elba Rosana. Toquemos. Ahí está. Gustavo Cabaña es mi ídolo. ¿Qué tal? ¿Li? Hola Liz. Cuando vi llegar a Gustavo y a Liz, me sentí muy contenta, muy alegre. ¿Cómo estás, Rosy? Muy bien, espectacular. Ya estamos en tu cocina. La primera prueba. La primera prueba. Sí, Rosy cocina prácticamente desde que se casó, desde que se independizó. Va a ser guiso con pollito. ¡Ja! Escucha este bendito ruido. Siempre me gustó la cocina. Porque tengo una pequeña técnica, digamos, ¿verdad? Un poquito de locote, un poquito de zanahoria, un poquito de tomate, ¿verdad? Ahí me voy preparando para ponerle mis cubitos. Comidita casera. ¿A toda tu comida le pones vos los cubitos? A todos, sí. El guiso sale más espesito, más consistente, digamos, ¿verdad? Con un poquito de juguito. No muy seco, pero tampoco con caldo. No, no, caldo, así tipo, ojo y cuela a una, no tampoco. Me encantó decirlo. Cuela a una, cuela a una. Tiene varios secretitos ella. Lo que le hace diferente, aparte de los cubitos, por supuesto, es el amor que le pone. Le dedica tiempo, le dedica cariño. El guiso de mi mamá es el más rico de todo el país. Comer a comer. Comer a comer. Mirá, un mea, un mea, tú todavía. Un elquimito. Ay, qué cosa. Al ataque. Yo creo que le gustó. Me encantó, siempre hace, siempre, siempre quiero. Si mi mamá gana los 20 millones, quisiera que quise mi pieza, que me compre lo que yo quiero. Estás realmente. Qué bueno. Así como lo hizo Rosy, vos también lo podés hacer. Nos vemos en la próxima tienda. Nos vemos en la segunda prueba. Así mismo. Buen provecho. Soy Rosy de la ciudad de Lambaré. Envía a Rosy al número que aparece en pantalla. Vótame que quiero ganar el concurso y quiero ganarme los 20 millones. Gracias.